Ya tenemos la Semana Santa por encima, entonces tanto en los centros ecoturísticos y turísticos se están haciendo las visitas para realizar las verificaciones, así mismo también se están formando comités comunitarios de protección civil, el cual se estarán capacitando para estar en las medidas necesarias para responder ante cualquier emergencia, así también llevarse a cabo la gestión integral de riesgo, que son varios pasos, primero es la identificación del riesgo, identificar que posibles peligros puedan existir, después reducirlos, cuáles se puedan mejorar, si hay alguna rama o algo que pueda poner en peligro a los bañistas, pues quitarlo en el tiempo necesario, la limpieza que se está realizando también y estos comités también así mismo capacitarlos tanto en primeros auxilios, en combate y prevención de incendios y rescate acuático en el cual pudiera suscitarse alguna eventualidad durante esta Semana Santa, antes, durante y después, es lo que estamos viniendo. ¿Cuántos centros turísticos? Bueno, aquí en Palenque son siete centros ecoturísticos que están dados de alta ante el turismo estatal, son los que nos compartían, tanto en la región son aproximadamente como 14 centros turísticos, de los cuales ya se están verificando, durante este fin de semana se realizó la visita de tres centros turísticos, al igual ya se verificaron y se formaron como comités, por el cual fue Huelijá, y dos centros turísticos, que uno es Santa Cruz, Santa Cruz y el otro que es Ángel Albino Corzo, son los que ya tienen comités de prevención, inclusive este fin de semana ya vamos a trabajar para la coordinación en lo que es limpieza y algunas capacitaciones en las cuales se puedan estar dando.